El niño o niña debe crecer, debe criarse en un hogar donde pueda respirar una atmósfera de seguridad. Yo tengo un amigo que su papá era abusivo. Y cuando él llegaba a la casa, su papá podía recibirlo con abrazos o con un puñetazo a la cara. En la vida de algunos de ustedes, ustedes se criaron en un hogar donde no había seguridad. Donde papá o mamá te abandonaron. Donde habían insultos o golpes o abuso. Donde las personas en tu ambiente familiar. Porque una cosa es el Herodes que ataca de afuera. Otra cosa es que José y María se porten mal. Y cuando nosotros estamos en un hogar donde hay violencia física. Donde hay adicción. O donde hay abandono. Este es el triple A de la disfunción y del trauma. Donde hay adicción. Y cuando no hay abandono. Donde hay adicción. Donde hay adicción. Y cuando no hay abandono. Gracias.